Otra vez se prendió Entre tus manos mi corazón Esta vida es tan chiquita Para hacer mal adiós de nuevo amor Quiero perder la cabeza Entre tus piernas Nada va a llegar Entre tus manos mi corazón Quiero perder la cabeza Quiero perder la cabeza Entre tus manos Entre tus manos Otra vez te digo en un sobreciende Y me mando olvidarte no más Y me da desvaneciende Con los milagros que me acompañan Y me acompañarán durante el año No te puedo olvidar Y un riesgo que te va otra vez Todo me te mando y me muero en la bolita Y me da desvaneciende Y me interesa consejo Y me mando y me mando Todo me mejor si bien Yo me arrepiento Y me mando Y me mando Yo también Yo también Me mando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!